Ahora vamos a ver cómo con el examen del estado mental podemos acotar o acercarnos a la patología psiquiátrica que tiene el paciente. Entonces, como esquema general, primero vamos a generalidades de la descripción del paciente, luego vamos a humor y afecto, luego vamos a trastornos del habla, luego trastornos perceptuales, luego pensamiento, luego cognitivo, aquí vamos a dividirlo en varias categorías, que lo vemos más adelante, luego juicio, juicio y conocimiento, control de impulso, fiabilidad, y el nivel de inteligencia. Entonces, básicamente ya mucho más específico está en el siguiente video del test o la prueba de Folstein, que son las clásicas 30 preguntas que hacemos de las cuatro esferas psíquicas, pero como regla general, entonces, generalidades de la descripción del paciente, esto van a ser tres cosas, uno va a ser, digamos, cómo se viste el paciente, cómo se viste el paciente, qué peinado tiene el paciente, así como descripciones de la personalidad del paciente, otro va a ser comportamiento motor del paciente, y lo otro va a ser cómo el paciente trata al explorador, al doctor, al psiquiatra. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen peinado o despeinado, esos son pacientes que tienen esquizofrenia, o sea, los pacientes que tienen esquizofrenia, generalmente tienen peinados despeinados, pero no todos los pacientes que están despeinados tienen esquizofrenia, obviamente, obviamente no. Por ejemplo, pacientes que se visten de forma extravagante, son pacientes que tienen trastorno de personalidad A, específicamente el esquizotípico, o pacientes que se visten con ropa muy llamativa, tienen trastornos de personalidad B, tipo histrónico, por ejemplo. Entonces, cómo se viste, cómo se peina la persona, nos puede indicar más o menos qué personalidad tiene el paciente, qué trastorno psiquiátrico tiene. Comportamiento motor. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene depresión, no se va a estar moviendo mucho, o sea, los movimientos van a ser más lentos, o no se va a estar moviendo. Pacientes que tienen ansiedad, van a tener un exceso de movimientos, se van a estar moviendo. Y lo otro es cómo el paciente trata al explorador, al psiquiatra. Este es de forma cooperativa, seductiva, agresiva, por ejemplo. El siguiente es humor y afecto. Entonces, aquí humor es cómo el paciente describe sus sentimientos. Eso puede ser el paciente dice que está enojado, o el paciente dice que está feliz, o el paciente dice que está triste, por ejemplo. El siguiente es afecto, que esto es cómo nosotros percibimos los sentimientos de la persona. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el paciente se ve feliz, el paciente se ve enojado, o así. Y lo siguiente es, digamos, appropriateness, o si está apropiado el afecto y cómo el paciente escribe sus sentimientos. O sea, si tenemos, digamos, una concordancia, si el paciente dice que está feliz y nosotros lo vemos feliz, está bien. O si tenemos una discordancia. Por ejemplo, el paciente dice que está feliz, pero nosotros vemos que el paciente está enojado. Luego vamos con trastornos perceptuales. Entonces, aquí tenemos ilusión y alucinación. Entonces, ilusión. Esto es, el paciente sí tiene o sí percibe un estímulo, pero digamos, tiene una percepción aberrante del estímulo. Por ejemplo, si la persona escucha un sonido, ahí está un sonido, la persona sí escucha el sonido, pero puede percibir el estímulo como si alguien le hubiera hablado a la persona, como si hubieran mencionado el nombre de la persona. Entonces, sí hubo un estímulo, pero fue un estímulo neutro y la persona lo está percibiendo como si le hubieran hablado a la persona. Entonces, es un estímulo aberrante, o la percepción es aberrante del estímulo, pero sí hubo estímulo. En cambio, en las alucinaciones no hay estímulo y la persona percibe un estímulo. Entonces, sin que haya estímulo, la persona, por ejemplo, escucha algo o ve algo. Entonces, tenemos alucinaciones olfatorias, que esto generalmente es en pacientes que tienen convulsiones. Tenemos alucinaciones visuales, que generalmente son en pacientes que tienen alucinaciones inducidas por medicamentos o drogas, o que tengan alguna enfermedad, enfermedad orgánica. Tenemos alucinaciones táctiles, que es, por ejemplo, cuando la persona siente que insectos le están caminando en el brazo, que esto es generalmente para pacientes que tienen síndrome de abstinencia del alcohol, o pacientes que tienen intoxicación con cocaína. Y tenemos alucinaciones auditivas, que eso generalmente son para pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, como esquizofrenia. Ahora vamos con pensamiento. Entonces, voy a borrar aquí. Pensamiento son dos cosas. Una es la forma de pensar del paciente. Por ejemplo, si tiene lo que se llama vuelo de ideas, que es clásico de los pacientes que tienen trastorno bipolar. Entonces, están pensando en, digamos, en una meta grandiosa, como cambiar el mundo, o escribir un libro de cómo cambiar el mundo, o de cómo terminar con la pobreza, o cosas así. Y luego se saltan a otra idea, como, por ejemplo, cómo terminar con la enfermedad cardiovascular. Entonces, pasan de una idea a otra, pero más o menos está relacionada. Más o menos está relacionada. Esta es la de vuelo de ideas. Otras son ideas, pero no relacionadas, que generalmente son pacientes que tienen delirio, o que tienen delusions. Entonces, saltan de una idea a otra idea, pero las ideas no están relacionadas. También tenemos otros tipos de ideas, en donde el paciente tiene, digamos, una idea central, pero hasta tarda mucho, mucho en llegar a la idea central. O sea, como que le da muchas vueltas al asunto, pero finalmente llega a la idea central. Y el otro es igual, pero finalmente no llega a la idea central. Entonces, nada más le da vuelta al asunto y nunca llega a una idea central. Esa es forma de pensamiento. Y el otro es, literal, qué está pensando el paciente. Esto es, tiene paranoia, por ejemplo, piensa que alguien lo está persiguiendo, o tiene idea suicida, por ejemplo. Esto es de pensamiento. Luego, juicio y conocimiento. Esto le ponemos a una persona, por ejemplo, en un escenario, y decimos, ¿qué haría la persona en ese escenario? Por ejemplo, en el video anterior vimos, si tenemos, si encontramos una caja de cartón sellada, tiene aquí una etiqueta que tiene dirección, y estamos en la calle, y al lado vemos, en donde van a ir los mails, entonces queda lo que una persona haría, agarraría la caja y la pondría en el paquete de los mails. Entonces, así, lo ponemos a cenar a la persona. Eso es juicio y conocimiento. Luego tenemos fiabilidad, que esto es ver si la persona evaluada o tiene capacidad de evaluar la enfermedad o lo que tiene la persona, que eso es como rayal ability. Lo otro, dijimos, nivel de inteligencia, que eso lo vamos a hacer al decirle al paciente, por ejemplo, que multiplique 7 por 3, o una cosa fácil de cálculo. También decirle, porque generalmente en las escuelas nos enseñan esto, como cuál es el presidente actual, y cuál fue el presidente anterior, y cuál fue el presidente antes del presidente anterior, y así para saber más o menos qué nivel educativo tuvo el paciente. Ese es nivel de inteligencia. Lo otro es control de impulso, que esto lo vamos a poder ver en la historia clínica. O sea, en antecedentes personales, si no estén que el paciente, digamos, ha tenido, por ejemplo, si tiene trastornos bipolares y se la pasa corriendo de un lado a otro, pues es más o menos impulsivo. Si tiene trastornos de hiperactividad, pues tiene una desinhibición del control de impulsos. O sea, es un paciente agresivo, más o menos. Eso nos vamos a dar cuenta por los antecedentes personales, y también al momento del examen del estado mental. Estamos frente al paciente, y el paciente se pone agresivo, entonces no tiene control de impulso. Y el otro, que es como parte larga, es cognición. Cognición y cosas asociadas. Entonces aquí tenemos que evaluar nivel de conciencia. Nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que sí van a estar como despiertos, hay pacientes que no tanto, como por ejemplo, pacientes que tienen demencia, aunque están diciendo cosas, digamos, no coherentes, están despiertos. Pacientes que tienen delirio, no están tan despiertos. También evaluamos orientación. Que esto es orientación a tiempo, lugar, y persona. O tiempo, espacio, y persona. Generalmente, primero desaparece tiempo, luego espacio, lugar, y luego persona. Entonces la persona, de lo que generalmente siempre se acuerda, es de cómo se llama la persona, de quién es la persona. Luego, de lo que más se acuerda, es del lugar en donde estamos, y luego del tiempo. O sea, qué año es, qué fecha es, o así. Dicho de otra forma, lo primero que se le olvida, lo primero que desaparece, es la percepción del tiempo. Luego la percepción del lugar, y luego la persona. Generalmente, no es que tiene que ser así, pero generalmente ese es el orden. Entonces primero desaparece tiempo, luego espacio o lugar, y luego persona. Por ejemplo, en los pacientes que tienen demencia, generalmente, conforme avanza la enfermedad, van perdiendo la orientación, conforme avanza. Y los pacientes que tienen delirio, digamos, tienen de forma errática, trastornos en la orientación. Por ejemplo, en la mañana, sí tenían las tres cosas bien, tiempo, lugar, y persona. Y en la tarde, ya no tienen bien el tiempo, ya no tienen bien el lugar. Por ejemplo, en su demencia, conforme avanza la demencia, se va perdiendo la orientación. Y conforme avanza el, o digamos, el delirio, es errático. En la mañana, sí, en la mañana, no, en la tarde, sí, en la tarde, no, o así, o en la noche. Por ejemplo. Otra cosa que hay que ver, es el pensamiento abstracto. Que esto es, pensamiento abstracto, es en personas de más de 12 años. Pensamiento concreto, es en personas de menos de 12 años. Aquí ejemplos es, ponemos una pera, y una manzana. ¿Y en qué se parecen las dos? Pues esto es, las dos son frutas. Es pensamiento abstracto. Pensamiento concreto, es que las dos son redondas. Más o menos. Si ponemos un avión, un avión, y un pájaro, pensamiento abstracto, son, los dos vuelan. Y pensamiento, pensamiento concreto, es, los dos tienen alas. Entonces aquí le vamos a preguntar al paciente, ¿en qué se parece una pera y una manzana? Y nos tiene que decir, los dos son frutas, o una cosa así. Si nos dice, los son redondos, esto es más de conducta, conducta de niños, conducta o pensamiento concreto, que es antes de los 12 años. Entonces pensamiento abstracto, versus concreto. También tenemos que ver memoria, memoria reciente, ver si el paciente se acuerda, de, a corto plazo, a largo plazo, le vamos a pedir, que vamos a decir tres objetos, y el paciente los tiene que repetir, a los cinco, a los diez, y a los quince minutos, por ejemplo. También tenemos que ver, la capacidad, de leer y escribir, y escribir. Por ejemplo, también, nivel de concentración, concentración, y atención, que esto es, al paciente le decimos que, empieza a contar de cien, en el retrospectivo, y le va quitando siete, entonces noventa y tres, sesenta y seis, cincuenta y nueve, y así. Si esta le está costando mucho trabajo, entonces hacemos cien, menos tres. Y si esta le cuesta mucho trabajo, le decimos, que deletree la palabra word, que es mundo en inglés, pero al revés, o sea, diría, D, L, R, O, W, por ejemplo. Y aquí me falta mencionar, trastornos del, trastornos del habla, aquí tenemos que ver, que sea fluido el habla, que sea coherente, si no es fluido, esto sugiere, por ejemplo, afasia de Broca, si no es coherente, esto sugiere, afasia de Wernig, que estos son trastornos neurológicos, ver qué tan rápido, cuál es la velocidad del habla, porque pacientes que hablan rápido, sugiere, por ejemplo, esquizofrenia, o un trastorno bipolar, por ejemplo, y ver si es relevante lo que está diciendo el paciente. Entonces, como regla general, con examen del estado mental, podemos acotar más o menos, qué patología psiquiátrica tiene la persona. Y en el siguiente video, vemos como tal, el test de Folstein, que es tanto como enfermedades psiquiátricas, y también nos va a servir para enfermedades neurológicas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!